Bueno, activen videos mis queridos compañeros Vanessa Cabrera Activen micrófono y activen videos El resto con video cerrado, por favor Acabo que Vanessa no ha entrado Y Mauricio tampoco Esperemos que deben de estar entrando ya Bueno, listo, estamos grabando Claro, ustedes ponen el audio Es que al entrar siempre el sistema les pregunta Que si necesita audio Acuérdense que van a estar Los tres son Rafael, Mauricio, Andrés Felipe Ya lo veo ahí Andrés tiene que tener micrófono y cámara activada Jovencitos Andrés Vanessa Javier Eduardo González No veo a Vanessa Ah, Vanessa ya la veo No olviden, Vanessa, activen micrófono Activen micrófono Aló, escucha Todos me escuchan Juan Camilo Vuelvan a ver Vuelvan a ver Seguramente Listo Tve Bueno Bueno Acabas Cato Ya Vamos Ya 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 Gracias. 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 Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre un paciente. ¿Me escuchan? Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces el paciente hemos consultado. Tiene que hacer pruebas de sonido, muchachos, porque no. ¿Vanessa? 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 Doctor, me escucho. No la escucho, ¿Vanessa? ¿Vanessa? Los demás sí la escuchan. Ah, güepucha, entonces tengo algo mal acá. Ya me escuchan, no. Espere un momentico, entonces yo... Salgo y vuelvo a entrar. Muchos problemas. Un minuto. Mucho los of vicino. Sí. Vamos Radio Meca. No me escucho sino antes aparecer. ¿No? Teresa. ¿Me escuchan bien? ¿Me escucha, doctor? Sí, ahora sí. Ok. Ya la pongo moderadora, Vanessa. Un minutico, ¿sí? Bueno, señora. Listo, moderadora. En este momento es moderadora, Vanesita. Listo. Bueno, entonces, continuando con lo que había dicho, vamos, nuestro paciente llegó a urgencias porque no podía respirar bien. Es un paciente masculino, 63 años de edad, que presentaba un cuadro clínico de tres días de evolución consistente en dismedia de medianos con pequeños esfuerzos que progresaba hasta el reposo y toleraba el decúbito, que era muy importante. Esa compañía de adinamia, tos, eran noches por una espectoración, digamos, tipo purulenta o purulenta y con demasiada cantidad. Asimismo, encontramos que el paciente presentaba dolor retroexternal, de que el cual era tipo urentes y se daba al brazo izquierdo, se trataba a las noches y con la tos y se atenuaba con una tableta de ese terminofénico. Nosotros le preguntamos al paciente y el paciente dice que refiere o asimila esta sintomatología, lo relaciona, ya que él estaba pintando y arreglando su caso. También refiere a haber consultado antes, en las últimas tres ocasiones, con un intervalo de seis meses entre cada consulta, pero ninguna vez le dieron un diagnóstico, digamos, puntual. Llega el uso de oxígeno domiciliario, diaforesis, salofríos y fiebre. Se refiere que la primera hospitalización por este cuadro clínico y manifiesta que en su casa tiene un tratamiento con salbutamol, prócoro y hipertopio y beclometasona. Entonces, a la previsión por sistema positivo, lo importante es que en la sintomatología general encontramos que el paciente nos refería que tenía pérdida de peso, escalos fríos, era estado cianótico, edema y malestar general. En la cabeza nos refiere una cefalea, en la cardiorespiratoria nos refería palpitaciones, pero no y niegaba sibilancias y en los osteomúsculas refiere artragias y mialgias como positivo. Ya en los antecedentes personales pospicitivos, tenemos que tener en cuenta en la parte patológica que el año 2015 el paciente fue diagnosticado con una tuberculosis pulmonar, pero que no tuvo un tratamiento completo, ya que él decía que no iba con frecuencia o no se tomaba, digamos, los bebidas, el tratamiento que era para él, sino que lo dejaba por meses o por días. Así mismo le diagnosticaron en el 2014 hemorroides y EPOC. En los inmunológicos refiere a tener las vacunas, pero no que se entrecarme. Acá es muy importante que nosotros sepamos si el paciente tiene o la vacuna de la influencia, el neumocobo y la hepatitis B, donde en estos pacientes, sobre todo en los EPOCOC, es muy importante que las tenga, ya sea por un cuadro de reagudización o, digamos, por infección, para evitar eso. En los toxicológicos, decía que era alérgico al polvo y al frío. En los farmacológicos, entonces, encontramos el salbutamol, el promulgur de hipertropio, la clometasona, y se lo tomaba dos pus cada ocho horas, tres veces al día. Hay que tener en cuenta que en el hábito de riesgo, sobre todo en este paciente, él nos decía que era, primero, pues no tenía, digamos, una actividad física como coordinada o cotidiana, sino que era más bien sedentario, y consumía el cigarrillo desde los 18 años con una cajetilla y media diaria. Actualmente, solamente fuma cinco cigarrillos al día, y también nos decía o nos refería la ingesta de alcohol durante diez años, cada ocho días, más de diez cervezas, hasta llegar a la embriaguez, y una dieta con alto contenido calórico. Y como antecedente familiar de importancia, nos refiero a que su padre murió hace 34 años por época. Ya en el examen físico, como datos positivos, encontramos que tenía una tensión arterial de 115, 82, una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto con un pulso rítmico, simétrico, e igual, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una temperatura de 36, el peso era de 54 y su talla era de 1.67, lo que nos daba un índice de masa corporal de 19.36, o sea, delgadez. El paciente, lo encontramos alerta, orientado a las tres esferas, tenía un buen estado de hidratación, pero un mal estado de nutrición. Tenía una fascia inédica, ya que también estaba con oxígeno, y actitud indiferente, y biotipo normolíneo. Bueno, en lo importante en el examen físico, acá es importante, digamos, en la boca, encontraba una anodoncia parcial con una hipótesis removible, porque es importante tener esto en cuenta, debido a que, como él tenía esa anodoncia, eso también afectaba a su elgadez. En el toras, lo más importante, entonces, vamos a encontrar que tenía tirades intercostales, el PM estaba desplazado, fremito vocal normal bilateral, pero presentaba matidez, presentaba disminución del murmullo vesícula, roncos y bilancias en ambos campos pulmonares. Y ya entonces, después de tener como un resumen de la historia del paciente, entonces, ya podemos mirar cuáles son los datos positivos de este paciente, para poder tener un buen diagnóstico. Hombre de 63 años, presentaba disminución de medicamentos a pequeños esfuerzos, con especulación, presentaba el reto external, incursionación jubilar, ciudades intercostales y supra-internales, también presentaba un PMI desplazado, roncos y sibilancias, cianosis, pues acá podemos ver todos los resumen de datos positivos. Digamos, nosotros estamos diciendo que este es un cuadro crónico, que se reacudizó por todos los antecedentes que ha tenido el paciente, sobre todo el momento de que él estaba, hay que tener en cuenta que él estaba pintando la casa, y entonces estaba expuesto a diferentes químicos en su ambiente, aparte, pues también presentaba el EPOC. Y ya antes, ahí le sigo, pues casi como de microclórica, nunca tuvo nada de enfermedad respiratoria en su infancia, y solamente le hacía un tibulosis como importante. Y ya la persona que sigue, creo que mi compañero Mauricio Cabrera, si no estoy mal. Mauricio. No veo Mauricio. Mauricio. Bueno, entonces, hágame el favor, Javier, continúe. Mauricio, ¿dónde andará? Javier es moderador en este momento. Listo. Escuchador. Sí. Sí. Bueno, listo. Bueno, aquí tratamos de colocar como la parte de la identificación y las patologías, de acuerdo a los síndromes que presentaba el paciente. El principal, pues el síndrome de dificultad respiratoria, que podía ser multicausal, y en este paciente con mayor causa, pues entonces, sí, los grandes síndromes, el de dificultad respiratoria, que puede ser causado. Síndrome de dificultad respiratoria, crónico, digámoslo así, síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿qué otro síndrome identifica en ese paciente? Ese paciente es un tosedor crónico, ¿no? Sí, sí, también. Entonces, cuando hay tos crónica, ¿qué síndrome se, cómo se llama el síndrome? Cuando hay una tos de más de 15 días, todo paciente que tosa por más de 15 días, ¿cómo se llama? ¿de tuberculosis? No señor, no señor, ¿cómo se llama el síndrome? Eso tiene un nombre. Que le ayuden los compañeros. Síndrome de qué? Síndrome de sintomático respiratorio, eso. ¿Sí? No, 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 no hable de tuberculosis todavía, Juan Camilo. No estamos hablando todavía de eso, estamos hablando solo de síndrome. Síndrome de sintomático respiratorio. ¿Sí? El paciente refiere pérdida de peso. Entonces, usted tiene un paciente con síndrome, ¿cómo se llama el síndrome? Cuando un paciente pierde peso, tiene anidinamia, y enastemia, y además tiene síntomas respiratorios. ¿Cómo se llama, Javier? Constitucional, ¿no? Síndrome constitucional, o síndrome de pérdida ponderal involuntaria. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué otro síndrome hay? ¿Hay fiebre? No, fiebre no tenía, la temperatura estaba normal. Listo, ahora sí entonces arranquemos. Entonces siga, síndrome de dificultad respiratoria, crónico, agudizado, ¿o qué? ¿O esto es crónico, es solo agudo? En el momento es agudizado, Doc. Listo. tendríamos que tener en cuenta fue los diagnósticos diferenciales. Ah, sí, síndrome de dolor torácico, ¿no? Síndrome de dolor torácico, también. ¿Listo? Ese es otro que falta. Listo, ahí tiene todos los síndromes. O sea, todos los síndromes o todos los problemas identificados desde el punto de vista orgánico ya los tenemos. Muy bien. Bueno, Javier. listo, entonces nos quedaría faltando lo del síndrome constitucional porque nosotros tuvimos el enfoque de dificultad respiratoria agudizada y el dolor torácico. Ahora hablamos de síndrome constitucional. ¿Qué pasaría con cabrera? En cuanto a la dificultad respiratoria, pues todo lo que nos puede causar esa dificultad, los procesos de neumonía, de lactasías pulmonares, derrames pleurales, de neumotórax, bueno, pueden ser muchas patologías a nivel de... ¿Qué es que en el término pleuresía con derrame? ¿Tú ves eso? ¿A qué se le da el nombre de pleuresía, muchachos? ¿Ustedes, Javier? ¿Qué es pleuresía? No. Por eso, y si lo pone ahí, ¿por qué lo pone? ¿Pleuresía es derrame? Ah, sí. ¿Pleuresía es derrame? ¿Tú no puedes poner pleuresía con derrame porque es un pleonasmo? O sea, todas las pleuresías tienen derrame. ¿Listo? Listo. Bueno, continúen. Bueno, el proceso, bueno, pacientes asmáticos también pueden presentar ese cuadro respiratorio agudo, el de neumonitis por hipersensibilidad, el solo hecho de el cambio a grupo de lugares, de presión, de altura, también puede dar el famoso, pues, como lo conocemos del mal de altura, también, un proceso de un edema pulmonar agudo, que el paciente se pueda hiperventilar por diferentes procesos, la misma tuberculosis, eventos tromboembólicos pulmonares, el infarto pulmonar, y, bueno, el paciente tiene un EPOC de base y tiene antecedentes que nos indican que tiene más predisposición a tener la patología pulmonar. Entonces, pasamos aquí al síndrome de dolor torácico. Javier, mija que, Vanessa, ¿quién fue la que, quién fue el que hizo la observación? Ah, Vanessa, Vanessa. Sí, está bien. Pleuresías es inflamación, ¿no? Ahí lo corregimos. Pleuresías es inflamación, casi siempre con derrame, casi siempre con derrame, pero estamos de acuerdo, Vanessa, Valentina, síndrome de dolor torácico. Tenemos que entrar a evaluar que el paciente no esté cursando por una angina de pecho, el infarto agudo de miocardio, entonces, eso ya lo vamos a también hablar en cuanto a las leyes de lo más frecuente, de lo más importante, a nivel, pues, de inflamaciones del vericardio, taponamientos cardíacos, son otras patologías menos frecuentes, pero igual tienen su importancia, hay unas que más que otras que tenemos que darle prioridad. Esos son a nivel cardiogénico, hay otras que son no cardiogénicos, porque en cuanto a la anamnesis que le realizamos al paciente, podemos encontrar como ligeras confusiones como el dolor urente, tipo urente, retroestonal, que también pueden ser de origen gastroestofágico, enfermedad por refluo, es también muy común, se presenta bastante en los pacientes, pero pues, como ya lo dije, tenemos que adaptar todos los factores de riesgo y los factores confusionales. En espasmos esofágicos es menos frecuente, pero también se pueden presentar hernias diatales, ese dolor típico a nivel del epicastrio, y tener en cuenta que siempre esos dolores epigástricos según el tipo de paciente también podemos estar confundiéndolos por un infarto de cara inferior y pues, otros menos frecuentes, uncea de esófago y de origen no gastrointestinal, el tromboembolismo pulmonar, enfermedades pleuropulmonares como la neumonía, la pleuresía, el motórax, el infarto pulmonar, uncea de pulmón, a nivel de enfermedades musculares esqueléticas, del herpes zóster, el síndrome de TICS, la osteocondritis también podría entrar ahí, que es como la osteocondritis nosotros la encontramos en la literatura como el dolor torácico no cardiogénico más frecuente que se presenta en los pacientes. Listo. Bueno, entonces pasamos a aquí ya íbamos a entrar a hablar de la correlación química para química, pero si usted nos ayuda con el síndrome desconstitucional, ¿qué no lo incluimos? Ya le digo. Listo. Bueno, entonces acuérdense que uno, cuando uno tiene el síndrome constitucional o síndrome de pérdida ponderal involuntaria, es todo aquel paciente que tiene pérdida de peso y síntomas constitucionales, astenia, dinamia, eso. Eso es muy grande, o sea, dejar solo ese síndrome ahí es muy grande porque uno engloba el síndrome constitucional, lo engloba en varios orígenes. La primera causa del síndrome constitucional puede ubicar el grupo de las enfermedades infecciosas. La segunda causa, el grupo de las enfermedades neoplásicas. La tercera causa, el grupo de las enfermedades autoinmunes, la cuarta causa, el grupo de las enfermedades crónicas inflamatorias de origen idiopático y las otras, las enfermedades endocrinas, tipo hipertiroidismo. Pero entonces, como es tan grande, entonces uno siempre dice, como cuando dice síndrome febril, a eso hay que ponerle apellido, uno dice síndrome constitucional, pero resulta que usted tiene síntomas en un sistema, que es el sistema respiratorio. Entonces uno dice síndrome constitucional con manifestaciones respiratorias. Como tiene una clasificación grande, la clasificación grande de ese síndrome que le acabo de decir es, el primer grupo es las enfermedades infecciosas, el segundo grupo es las enfermedades neoplásicas, el tercer grupo es las enfermedades, llamémoslo así, porque es respiratoria, pues, inflamatorias, ¿cierto? Y el cuarto grupo son las enfermedades que de pronto uno dice biopáticas. Entonces uno dice enfermedades infecciosas que den síndrome constitucional con manifestaciones obviamente respiratorias. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera de las patologías que produce síndrome constitucional en el sistema respiratorio? Deme, cada uno denme un ejemplo, lo pueden escribir. El primero, eso, Rave lo dice, la primera que hay que pensar es la tuberculosis y obviamente en este paciente tiene todo para pensar qué puede hacer. El segundo, otro grupo que son enfermedades granulomatosas crónicas. ¿Cuál es? ¿Qué hubo? Que da en pacientes que vienen del campo antes de las EPI, la EPI la pondría en las enfermedades inflamatorias, lo mismo que el EPOC, lo pondría en enfermedades inflamatorias. EPI y EPI, acuérdate que EPI es un grupo muy grande de enfermedades, son 150 patologías pulmonares que pueden producir EPI, entre las más comunes está la neumoconiosis. Daniel, el neumoconiosis está dentro de las EPI, la tuberculosis es parte de las EPI, ¿cierto? La sarcoidosis es una EPI. ¿Cuál sería otro gran grupo de las infecciosas, muchachos? Y ustedes siempre la tienen que tener en la punta del geniogloso. ¡Eso! Las micosis, ¿cuál es micosis? La más común. ¿Cuál? ¿Cuál? No, por encima de las fergilos está la blastomicosis suramericana, la paracocidioidomicosis, ¿cierto? ¿Sí? Son las más frecuentes. Y el otro sería entonces pensar en las pergilosis que es más infrecuente, las criptococosis, la misma cándida, son muy infrecuentes. ¿Listo? Bueno, y de más infecciosa, del grupo de las neoplásicas, ¿cuáles son? Muchachos, las neoplásicas más comunes. ¿Cuál es el tumor más común? Muchachos, ese no es el más común, el de células pequeñas no es el más común. El broncogénico. El carcinoma broncogénico, el carcinoma epidermoide. Mira, ahí están, carcinoma broncogénico, epidermoide, la adenocarcinoma, después de células pequeñas, después de células grandes y después del mesotelioma. ¿Sí? Ahí están los tumores. Y de las inflamatorias están las epidermi y sale POC. Muy bien, continúa entonces, Javier. Listo. Entonces, bueno, continuamos con la correlación clínico-paraclínico. Listo. Tenemos unos reportes de laboratorio del paraclínico. Entonces, Javier, acuérdese que en este ítem usted primero debe mencionar cuáles son los paraclínicos que usted idealmente pediría y después saca los paraclínicos que le encontró al paciente. Entonces, haga la interpretación de este cuadro hemático, por favor. Bueno, bueno, sí, ahí tenemos los de rutina que se le realizaron, pero bueno. Entonces, este cuadro hemático reportaba un recuento de leucocitos dentro del rango normal y estaban en 7700. ¿Eso está en contra de qué, Javier? ¿Cómo? ¿Eso está en contra de qué? ¿De la infección? Sí, digamos que está en contra aunque no la descarta del todo. ¿Sí? No, sí, ya iba. Listo. Entonces, bueno, este recuento de leucocitario normal de 7700, el porcentaje de neutrófilos de 50, de 68%, que también, pues, están normales. Limpocitos, monocitos, seducinófilos, normal. ¿Qué es lo llamativo? ¿Qué es lo llamativo? Lo llamativo la hemoglobina en 17.8. Pues eso, pueden estar indicando un cuadro, pues, de policitemia secundaria a la hipoclebase. Sí. O sea, que la hemoglobina alta y el hematocrito alto son compatibles, de pronto, con un paciente que ha hecho un cuadro pulmonar crónico, y por eso, un paciente pocoso. Listo. Sí, exacto. Eso nos explica el proceso de exposición a hipoxia crónica. Entonces, los valores de hemoglobina se elevan, todo lo que es la morfología nitrocitaria está normal, le reconoce la plaqueta también en 233. Normal. Listo. Andrés, perdón, perdón, Javier, sigue Andrés Felipe, por favor. Pero yo aquí termino ya con esto para clínicos. Listo. Bueno, termine ahí, pues. Vea, tenemos esta radiografía de tórax, una radiografía que pues, a simple vista, pues, se ve que está bien tomada, bien inspirada. En cuanto a la silueta, la silueta cardíaca está como que el índice cardiotorácico está en 0,5, está, pues, ahí al límite. Los ángulos cosofrénicos están libres. Se evidencia, se evidencia en él cicatrices de tipo de calcificación por el antecedente de la TBC a nivel parellar. No sé si es que hay un inspirador. Hay un infiltrado de tipo Hay un infiltrado en el medio derecho. ¿Y qué más le llama la atención en esa radiografía? El botón aórtico está como muy prominente también. El botón aórtico está prominente y la pulmonar izquierda está un poquito, mírese, después del botón aórtico sigue la pulmonar izquierda, ¿sí? O sea, el segundo arco del lado izquierdo, tóquelo, segundo arco, del lado izquierdo, sí, pero el arco es por fuera, Javier, el arco es por fuera, no, del lado izquierdo, eso es la pulmonar, ahí queda el borde de la pulmonar izquierda, ¿sí? Digamos que está también un poquito prominente, ¿qué más? ¿Hay cefalización de flujo o no hay cefalización de flujo? Hacia acá sí pareciera que... Acuérdese que la cefalización no es ahí, la cefalización es en los ápices, lateralmente, ahí, no hay cefalización, o sea, no parece haber signo porque el paciente puede estar haciendo una falla cardíaca, mire que el índice cardiotorásico de ese paciente seguramente es un poquito por ahí punto cincuenta y cinco, la relación del corazón con el tórax es por encima de punto cinco, hay ligera cardiomegalia sobre todas prensas de cavidades derechas, mire el atio derecho, tóquelo, Javier, toque el atio derecho, ese es el atio derecho, ¿cuál es la cava superior? Eso es la cava superior, todo ese borde, eso es la cava superior, ¿cuál es la cava inferior, Javier? Eso ahí es la cava inferior, ¿cuál es el ventrículo izquierdo? Tóquelo, no, ventrículo izquierdo, es el, ahí anterior es el derecho, ¿cuál es el izquierdo? Es el, toda la borde, no señor, ventrículo izquierdo, la punta, acá la punta, con esa, el borde izquierdo del corazón, todo ese ventrículo izquierdo, ¿dónde estaría la orejuela auricular izquierda? Acá arriba, no, no la toque tan arriba, súbase por el borde izquierdo del ventrículo izquierdo, que ese, súbase un poquito, de abajo hacia arriba, tóquese de abajo hacia arriba, no, 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 venga yo a subir un momentito, yo tomo de presentador, miren muchachos, entonces vean, esto sirve para eso, cava superior, atrio derecho, cava inferior, ventrículo derecho, sí, borde izquierdo del corazón, ventrículo izquierdo, ángulo cardiofrénico levantado, eso es de ventrículo derecho, ángulo cardiofrénico, y la orejuela auricular estaría acá, cuando hay crecimiento de la orejuela, esto se ve un tercer arco, se ve, el primero la aorta, el segundo la pulmonar, el tercero estaría la orejuela auricular izquierda, que es el techo del atrio izquierdo, y el otro el ventrículo izquierdo, sí, esta es, esta es la tráquea, esta es la bifurcación aórtica, listo, en esta radiografía lo que llama la atención es un aumento de la trama intersticial, bilateral, no hay borre de los ángulos cardiofrénicos, ni costofrénicos, ni cardiofrénicos, perdón, ni costofrénicos, hay horizontalización de las costillas, listo, hay un poco de horizontalización, ¿no? y hay un poco de la radiolucidez en los ápices, mire, la radio, esto parece lleno de aire, ¿sí? lo que está como correlación con un EPOC, listo, ¿quién sigue Andrés? ¿cierto? ¿sigue Andrés? Javier, ¿quién sigue? Andrés, listo Andrés, active su micrófono y continúe, y active el micrófono Andrés. Bueno, yo creo que esta parte la decía Mauricio, pero la podemos decir igualmente, entonces obviamente hay otros paraclínicos de importancia que hay que pedirle a este paciente. Bueno, primero que todo, ¿me están explicando o no? Sí, todos bien. Listo, entonces obviamente un electrocardiograma de vital importancia en este paciente, ¿por qué? Porque estábamos hablando que el paciente estaba cursando con un síndrome de dolor teráctico agudo y entre eso sabemos que por una regla que es la ley de la prioridad, pues hay que descartar ciertas cosas. ¿Qué es lo más importante? Pues descartar un infarto agudo del miocardio. Efectivamente, el EKG entonces como vemos reporta un ritmo sinusal, un complejo QRS estrecho, una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto y no es sugestivo de infarto. Listo, eso es importante. Tampoco tiene trastornos de repolarización. Y ahora en lo que estábamos hablando, ¿será que este paciente está cursando con una falla, ya está haciendo un corto pulmonar, está cruzando falla cardíaca, no tiene hipertrofias? Eso también es un poco importante acá. Otro es las pirometrías, las pruebas de esfuerzo. Como estamos viendo, el BES 1 está en 55, lo que nos da un patrón obstructivo. ¿Listo? Eso es sumamente importante para evitar hablar del diagnóstico y de todas las pruebas. Vamos a ver qué tenemos. Diga Mauricio, déjole el paso a Mauricio. Usted es el que sigue. Dale. Mauricio, active el micrófono. listo. Listo. Dale, Mauricio. Listo. Dale. Mauro. Dale. Listo. Sí. Dale, Mauro. Dale, Mauro. Ya, íbamos en el BES 1. Sí. Entonces, pues, se encontraba un patrón clasificado, pues, ya como un EPOC severo, un CBF en 82 y un FF, pues, de 110 tenía. Listo. Usted creo que tiene el... Ah, no. Pero lo promuevo. Ya se ha promovido, Mauricio. Dale. Ya. Bueno, ya, pues, en cuanto a la explicación fisiopatológica, recordemos que el EPOC es una enfermedad crónica de patología inflamatoria en la que el flujo aéreo se encuentra. Mauricio. Señor. Ese, por favor, mencióneme cuáles son los procesos fisiológicos afectados y luego me explica esto. Sí, por favor. Listo. Entonces, el proceso fisiológico afectado es en cuanto a la ventilación, como que principalmente en la salida del aire, pues, hacia afuera de los pulmones. eso es el primer. Yo te pregunto. Lo primero, el primero, acuérdate que hay un proceso que se llama ventilación. El otro proceso se llama difusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el otro proceso se llama perfusión. Sí. Listo. Y entonces, ¿está afectada la ventilación? ¿Está afectada la difusión? También, porque hay un proceso inflamatorio a nivel alveolar. Podría afectarse la inflamación en el momento que hay un proceso inflamatorio. ¿Y está afectado la perfusión? También. ¿Por qué se afecta la perfusión? Porque en muchos casos, pues, el cigarrillo, que es la principal causa del EPOC, produce vasoconstricción a nivel pulmonar. Pero más que el cigarrillo, ¿cuál es la explicación de que los pacientes con EPOC terminen vasoconstreñidos? ¿Aparte del cigarrillo? Sí, porque finalmente esa no es la causa inicial de la vasoconstricción. La causa inicial de la vasoconstricción pulmonar es otra, en el EPOCOSO. Si usted tiene un área mal ventilada. Sí, ah, sí. ¿Qué pasa con la perfusión? Pues, o sea, los vasos, fisiológicamente, pues, creen que no, que como no hay intercambio de aire, pues, entonces, se van constriñendo porque no hay. Esa es la explicación. Áreas mal ventiladas, bien perfundidas, terminan haciendo vasoconstricción. Exacto. Y Javier habla de otra cosa que se llama fibrosis. Los pacientes también con el tiempo terminan haciendo fibrosis, pero ahí se compromete la ventilación y la perfusión concomitantemente. Listo, siga Mauricio. Bueno, entonces ya la fisiopatología, pues, produciendo fibrosis e inflamación en las pequeñas vías aéreas. Se destruye la matriz proteica pulmonar, hipertrofia, hiperseclesión a nivel glandular, constricción del músculo liso, bronquial, pues, como ya lo había explicado, disminución del flujo aéreo. Esto, pues, también incluye una respuesta inmunitaria crónica, que es inadecuada, pues, un desequilibrio en el estrés oxidativo, en la reacción proteasas-antiproteasas, lo que va a llevar una remodelación como excesiva y alterada en los tejidos, y produciendo un envejecimiento anómalo. El principal factor de riesgo, pues, como lo había nombrado, es el cigarrillo, pero también se encuentra, pues, genéticamente con la deficiencia de alfa-1-antitripsina, que produce agentes oxidantes, que va dañando crónicamente, y inactivación de los mecanismos de defensa, pues, ya son como impotentes. Inicia la inflamación, hay incremento del estrés oxidativo, y desequilibrio de los agentes oxidantes y antioxidantes. Bueno, pues, esto es lo mismo. Va a producir, primero, una respuesta inmunitaria, a nivel epitelial, produce hipersecreción, aumento de la fibrosis, aumento de la mucina, ¿sí? Dale, que usted es moderador, puede manejar el micoso. Ah, listo. Pues, como aumento de los fibroblastos, va a producir fibrosis, pues, crónica. Aumenta la mucina, sobreproducción de moco, ¿sí? A nivel glandular. Este proceso inflamatorio, pues, va a activar el macrófago alveolar, ¿sí? Principalmente. Estos van a producir las interleuquinas 1B, factor de necrosis tumoral alfa, van a producir las MMP 9 y 1, que son, pues, como fundamentales a nivel de la destrucción en la pared alveolar, y explican el proceso enfisematoso del paciente epocoso. La interleuquina 8, los linfocitos T y B, y los neutrófilos, pues, son los principales implicados en la inflamación crónica del paciente con EPOC. ¿Sí? Bien. Ya. Venga, entonces, vea, sugerencia para el siguiente grupo. Exacto. Recuerde que les recomendé, por eso les mandé el link de Silverton. ¿Sí? Les mandé el link de Silverton para que descarguen, porque yo no les estoy pidiendo que se pongan a construir casi que diapositiva. Entonces, el próximo grupo, no olviden, esta primera parte, me retoman el proceso fisiológico básico afectado, y a partir de ahí, hacen la explicación que acaban de hacer. ¿Listo? Para el siguiente grupo. Y lo otro es que, lo otro, bueno, esto es una recomendación. No vamos a repetir casos, problemas. Es decir, los siguientes casos tienen que ser de patologías diferentes, o cardiovascular, o una patología digestiva, o una patología neurológica, pero entonces no repitamos. Listo, Mauro. ¿Usted sigue con esto? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Pues, como quiera, Andrés, si quiere. No, pues, avance usted, yo le paso a Andrés la siguiente diapositiva. Listo. Estando usted, ya le paso a Andrés. Listo. En cuanto a la ley de... Pues, de la mejor información, sabemos que tenemos que hacer una historia clínica completa, teniendo en cuenta, pues, todos los síntomas del paciente, ¿sí? Inicialmente, como la semiología respiratoria, sí, es muy importante. Los antecedentes, los alergenos o lo que le produce al paciente, pues, esta... Sí, la exacerbación. Dale. Pues, la ley de lo más frecuente en pacientes, pues, fumadores, tenemos que es la fisiopatología o el agente etiológico causante, es el cigarrillo, ¿sí? Te recorté... Ojo, ojo, ojo. Perdón, perdón, Mauro. Aquí, en la ley de lo más frecuente es, de acuerdo a un paciente que tenga los síndromes que encontró, ¿cuál es la patología más posiblemente frecuente? ¿Cuál es? Ah, ok. Listo. Pues, de acuerdo al síndrome de disnea crónico, pues, teniendo en cuenta el crónico... Sí, el crónico. En pacientes, pues, con antecedentes de cigarrillo, el... el agente etiológico más frecuente, pues, es el EPOC, ¿sí? De allí pueden derivar otras cosas. También, pues, tenemos carcinomas broncógenos, neumonitis, neumonías... Pero el más frecuente es el EPOC. Sí, Digamos que lo son más frecuente en un... en un... síndrome agudo, ¿cuál sería el más frecuente? Mayos sobre infección. ¿Cuál sería el más frecuente en un síndrome agudo? La neumonía. Eso. O la neumonía es uno, el otro es un... es un EPOC propiamente descompensado, ¿no es cierto? Sí. Un EPOC descompensado. Ese podría ser la primera, después la neumonía, ¿y cuál podría ser otro frecuente? Sí. Un cuerpo pulmonar, ya. Y el cuerpo pulmonar podría estar como una patología asociada ahí, como complicación. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Andrés va a hacer... Entonces, continuemos con Andrés, ¿sí? Andrés es el moderador en este momento, activa el micrófono y puede pasar las diapositivas, Andrés. Listo. Bueno, muchachos, entonces, la ley de lo más frecuente, pues yo creo que ya nos quedó claro. Pues lo que acabamos de mencionar es mirar el grupo etario, la edad del paciente, un paciente de 63 años, con toda la sintomatología respiratoria, un síndrome sintomático respiratorio, y además el antecedente que es fumador pesado, entonces nos hace pensar en primera instancia, ¿qué? como lo mencionamos, ¿sí? Además, miramos algunos síntomas claros, como el era que tenía una tos productiva, de predominio mocupurulente. Entonces, eso también hace pensar en una sobreinfección. Eso es lo primero que debemos pensar en lo más frecuente, en esta clase de pacientes. Él también tenía mucha clase de sintomatología, por allá tenía regurgitación, injurgitación jugular, entonces tenemos que tener por ahí también la descompensación cardíaca. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces la ley de Agatha Christie, pues sabemos que la ley de Agatha Christie, ¿cómo la vamos a hacer? Como si fuéramos unos detectivos, entonces nos tenemos que meter muy bien en todo lo que es el cuento. Entonces, ¿cuál fue el crimen? ¿Qué fue lo que le pasó a este señor? Tiene una patología pulmonar, claramente. Pero entonces, ¿quién fue el autor intelectual de esta patología pulmonar? Pues el cigarrillo. Como ya vimos en la fisiopatología, en la teología, el cigarrillo es el que desencadena en gran porcentaje de esto. El déficit de alfa 1 antitripsina es muy raro, entonces pues no amerita colocarlo acá. Cómplices, el agente infeccioso probablemente. En una gran proporción, pues sabemos que la exacerbación de un EPOC va acompañado de una sobreinfección. ¿En cuánto tiempo pasó esto? Pues sabemos que la génesis para que se dé un EPOC, pues es años de fumar, como lo tiene el paciente en su historial. ¿Y cuál fue el lugar del crimen? Pues obviamente el sistema respiratorio, pero el sistema respiratorio que es inferior. Hay que tenerlo muy claro. Entonces la idea de agatacristi yo creo que queda clara. ¿Sí o no, muchachos? Sistema respiratorio bilateral, o sea, pulmones, tanto el intercicio como el alveolo al final. ¿Listo? Bueno, la ley de la parsimonia. La ley de la prioridad también la tienen ahí, no la veo. La ley de la prioridad. Acabamos con esta. Por acá está, doctor. Listo. Bueno, la ley de la parsimonia, recordemos que nos habla la ley de la parsimonia, es cuando hay varios síntomas, pues hay que pensar de que todos esos síntomas le están causando algo en específico. Entonces, pues tenemos que recordar que el EPOC puede causar toda esta sintomatología que está teniendo este paciente, claramente. Los síntomas respiratorios, la pérdida misma constitucional, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Pero aparte de eso, pues también hay que pensar en otros. Como les dije, si el paciente ya está teniendo una ingurgitación yugular, le vemos un índice cardíaco más o menos grande, entonces ya vamos hablando de criterios de framings, aunque recordar que tenemos unos criterios mayores, unos criterios menores, y hay por encima, entonces si estamos hablando de una cardiomegala, estamos hablando de una disnea de esfuerzo, estamos hablando de una ingurgitación yugular, pues ya casi estamos hablando de que el paciente está haciendo un corto pulmonar. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que toda la sintomatología puede ser... O sea que en este paciente como diagnóstico diferencial de la disnea, ¿cierto? Que tenemos que tener en cuenta no solo el EPOC, sino que de pronto también haya ¿qué? Que también haya una EPID, o que también, o que el paciente de pronto esté haciendo ¿qué? Una falla cardíaca, ¿cierto? O que el paciente esté haciendo ¿cuál patología por antecedentes se vuelve obligatorio descartar? Casi que prioritario descartar en un paciente como este. ¿Cuál consideran ustedes? Carcinoma. Ese puede ser uno, pero ¿qué más? Por antecedentes, acuérdense. Por antecedentes, que él tiene un... Una muy importante, muy... ¿Una qué? Él tiene una cobertinosis con un tratamiento inadecuado. Totalmente. Parcialmente tratada, claro. Bueno, y ustedes digamos que tienen claro que el paciente tiene un EPOC. Todo paciente que hace EPOC, que se descompensa agudamente, los pacientes se descompensan, la primera es por agudización, y lo segundo, por descompensación, lo segundo porque se infectan, y una tercera posibilidad, usted tiene un paciente con EPOC, de vieja data, y súbitamente hace una disnea aguda, severa, con un dolor en punta de costado. ¿Sí? Con una inspección, disminución de la expansibilidad, con unas vibraciones vocales abolidas, y con un aumento del claro pulmonar, o mejor, con un timpanismo a la percusión, y a la auscultación, un silencio respiratorio, o una abolición del murmullo vesicular. A ver, ¿cómo se llama esa complicación? ¿Una qué? Neomotoras a tensión. Eso, neomotoras, ¿por qué? Por un rompimiento de una... De una ula. Eso. Total. Entonces, muchachos, por eso, por eso el pensamiento, el pensamiento que debe aplicarse en este paciente, uno de esos pacientes, este tipo de pacientes en urgencias, frecuentemente dicen, ah, llegó el viejito otra vez descompensado, le ponen un inhalador, o le ponen nebulizaciones, le colocan corticoide venoso, medio se compensa, y lo mandan para la casa. Y miren todo lo que se les pasa a ustedes por no evaluar bien un paciente. Ustedes lo están diciendo, un rompimiento de una ula, es un paciente con factores de riesgo, un infarto de miocardio, un derrame, un derrame de pleural, ¿cierto? como complicación, un tromboembolismo pulmonar, como lo mencionó hace rato, creo que fue Vanessa, porque es un paciente con factores de riesgo para tromboembolismo pulmonar. Entonces, no se empotren, amplíen la mente, hay que tener pensamiento crítico, pensamiento complejo, pensamiento sistémico, ¿cierto? para poder abordar estos pacientes, porque el resto, terminan ustedes siendo, haciendo víctimas a los pacientes de un pensamiento simple, ¿cierto? De un pensamiento concreto, de un pensamiento fraccionado, de un pensamiento equivocado. Continuemos Andrés. Sí señor, bueno entonces, seguimos con la ley de la prioridad, o la ley de lo más frecuente, pues sabemos que estas... No, ya lo más frecuente lo dijo, creo, ¿no es cierto? Sí, entonces creo que la repetimos, esta es la ley de la prioridad, disculpen acá el error. La ley de la prioridad, recordemos, recordemos cuál es el, el, la definición de estas, que siempre se debe descartar la patología, que está comprometiendo la vida del paciente. Es decir, si tenemos un paciente, que nos llega con un, síndrome de dolor toráxico agudo, pues no nos vamos a pensar, de que tiene, una neumonía, que le estás doliendo, por la neumonía, ¿no? Obviamente tenemos que pensar de entrada, en el infarto agudo del miocardio, por eso, uno de los exámenes, que tenemos que solicitar de entrada, a este paciente, tiene que ser el electrocardiograma, porque eso debe, de quedar claro, y debe quedar descartado. ¿Sí? Otra... De todas maneras, la infección per se, puede complicar la vida del paciente. Entonces, sí se hace prioritario, tomarle un electro a este paciente, pero se hace prioritario, descartar un proceso infeccioso. ¿Cierto? Listo. Porque los procesos infecciosos, en este grupo etario, pues, tienen una harta comorbilidad y mortalidad, entonces, es de sumamente importancia, también, mirar, si tiene una neumonía o no sobreagregada, qué patógeno tiene. Y todo esto. ¿Qué está en favor, Andrés y grupo? Andrés y grupo, ¿qué está en favor de pensar que este paciente tenga una falla cardíaca? ¿Qué está en favor? ¿Y qué está en contra? Bueno, lo que está en favor, entonces, fue los criterios que les mencioné ahora. El paciente tiene una ingurgitación yugular, tiene una desneada, que se está reagudizando. Esos son criterios de Framingham, como ya los conocemos. ¿Y los factores del riesgo? A mirar más. Claro, tenemos un cigarrillo, un cigarrillo es formador de placa, altera corazón, hace cambios cardíacos en todo ese tiempo. Listo, ¿y qué está en contra? Bueno, lo que estaría en contra, para que este paciente tuviera la falla cardíaca, ¿qué sería? Tenemos que mirar a ver, que el cuadro no es muy florido, el cuadro de una descompensación de falla cardíaca, debuta con muchos más signos y síntomas propios de la falla cardíaca, creería yo, lo que sería el edema, un edema jugo de pulmón, todos los otros síntomas. ojo pues lo que le voy a decir, Andrés, ojo pues lo que le voy a decir, acuérdense que uno, tiene unos criterios mayores, y unos menores, de Framingham, y tiene menores, ¿cuáles criterios mayores tiene este paciente de Framingham? Tiene la ingurritación yugular 1. Sí, ¿qué más? 2. No alcanza a tener la pérdida de peso, porque él tiene 2 kilos, y son más de 4.5. Tiene ingurritación yugular, tiene límida progresiva. La límida palochística nocturna, no la vi. No la tiene. ¿Cierto? No la tiene. Digamos que el paciente puede tener criterios. Si ustedes quisieran descartar la falla cardíaca, ¿qué examen paraclínico pediría? Que ya lo están haciendo. Puede ser el eco, pero no necesariamente. Hay un examen mejor, más barato. Muchachos, cualquiera, cualquiera. El electro no descarta falla. Usted puede tener un electro solamente alterado, o lo que sea, o puede tener un electro normal, y la prueba de esfuerzo no se puede hacer en este paciente. No la va a soportar. La prueba de esfuerzo es una prueba, no para falla, sino para la enfermedad coronaria. ¿Qué examen serviría para descartar que no tiene una falla cardíaca? ¿Qué se produce en las paredes del ácido, y de los endotelio, y del endotelio? ¿Cómo se llama? Es un factor sérico. ¿Qué hubo? Alguien le... No, troponina es para infarto. Eso. El PRO-BNP. ¿Qué significa eso? Péptido, natriurético, auricular. ¿Sí o no? Ojalá el PRO-BNP. ¿Sí? Perdón, PRO-BNP. Así se escribe. Muy bien. Y entonces, si sale normal, ¿sí? Menos de 50. ¿Descarta o no descarta falla? Muchachos. Claro. Y si sale positivo... Si sale positivo, ojo, no necesariamente habla de falla, porque se puede elevar en otras cosas. Pero tenerlo negativo, definitivamente dice que la disneya es de origen respiratorio. ¿Les queda claro? Listo. 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 Listo, muchachos. Bueno, avance. Listo, doctor. Listo. No, antes de las conclusiones. A todo el grupo, a todo el grupo. ¿Qué tiene en favor de un, de una tuberculosis, bueno, ya lo dijimos, tuberculosis, de una, de una neoplasia, muchachos? ¿Qué tiene en favor de un carcinoma epidermoide? ¿Sí? ¿Qué tiene en favor? El síndrome constitucional. Pueden escribir. Bueno, ¿qué tiene un síndrome constitucional? Antes de eso. ¿Qué es el paciente? ¿Quién es el paciente? 63 años. Un paciente añoso, ¿cierto? Un paciente adulto mayor. ¿Sí? Uno, es un fumador crónico, como lo dice Rabi. Todo paciente fumador crónico, adulto mayor, tiene todo el derecho de tener una neoplasia. Y si encima tiene sintomático respiratorio, ¿sí? Y sintomático respiratorio, y síndrome constitucional, usted siempre tendrá la obligación de descartar una neoplasia. Siempre tendrá la obligación de descartar una neoplasia. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué está en contra de una neumonía? ¿O qué está en favor? En contra estaría al cuadro hemático. ¿El cuadro hemático? De pronto el cuadro hemático un poco en favor está todo. ¿Cierto? Que tiene una neopla, la edad, que está tosiendo, ¿cierto? Que tiene escalofrío. Purulenta. ¿Sí? Que la tos es purulenta. Está productiva, todo. Exacto. ¿Y qué está en contra? No tiene fiebre, aunque no es absoluto. No tiene leucosipopsis, aunque no es absoluto. ¿Sí? Lo que dice Vanessa. No presenta fiebre, aunque tenía escalofrío. La tos es purulenta, el paciente sí la tenía. Y pues no hay un síndrome, ojo, no hay un síndrome de condensación al examen físico. Pero recuerde que los pacientes epocosos hacen una cosa que llaman la neumonía de los espacios aéreos. Es decir, como son pacientes epocosos, emfisematosos, esos pacientes difícilmente consolidan. ¿Sí? Entonces usted no espere ver siempre una condensación. ¿Sí? No espere ver una condensación. ¿Listo? Muy bien. Bueno, terminemos entonces. Bueno, ya para terminar, tenemos las conclusiones diagnósticas. Pues obviamente tenemos que... ¿Sindromático? Todos los síndromes que vimos, ¿no? ¿Oyó? Todos los que vimos, sí, señor. ¿Con cuál nos podemos quedar así grande con el síndrome sintomático respiratorio o con el síndrome de disneya crónica renozada? ¿Sí? El etiológico, hay que hablarlo, el tabaco, posiblemente una confección. Topográfico, vías respiratorias, que predominio baja. Pero como decía el doctor ahora, intersticio, etcétera. Y el específico, un EPOC, el EPOC, no le pusimos el gol ahí, él tenía una espirometría de 55, nos daría para un EPOC, gol 2. Si recordamos la clasificación gol, pues sería gol 1, una vez mayor de 80. Bueno, recuerdo, la gol 2 sería entre 50 y 80. Gol 3 sería entre 30 y 50. Y gol 4 sería menor de 30. Si no estoy mal, sería así. Entonces nos daría para un gol 2. Importante, él tiene los tres criterios de antonicen. Entonces, ¿cuáles eran los criterios de antonicen? Que tenga aumento de la disnea, aumento del esputo, y aumento de la pululencia. Por eso entonces es un EPOC, exacerbado sobre infectado, antonicen 1. Y sería el diagnóstico definitivo del paciente. Listo. Listo, muchachos. Listo. Preguntas. Alguien pregunta, alguien observa. Observaciones, aportes. ¿No? Quedaron claras las observaciones que hicimos para el siguiente grupo. Para el siguiente grupo quedaron claros, muchachos. Listo. No olviden, entonces. Primero, no repetimos caso. Ojalá nos vamos a otro sistema. Si es en el mismo sistema, no repetimos patología, nos vamos a otra. Segundo. Podemos irnos al sistema cardiovascular, digestivo, neurológico, de todo podemos hablar. Tercero, identifiquen muy bien los síndromes. Cuarto, cuando hablen de paraclínicos, mencionen todos los que el paciente debería tener, y luego los hallazgos anormales. Podrían traer el electro, hubiera sido muy bueno. Quinto. Cuando hablen de explicación fisiopatológica, primero explican los procesos fisiológicos afectados. Ahí le mandé el link de Silverton. Para que vayan simplemente al sistema, se traigan los dos, tres diapositivos, lo expliquen y luego explican la fisiopatología. ¿Sí? Listo. Perfecto. Perfecto, Juan Camilo. Muy bien. Bueno, muchachos, muy bien. Nos falta el otro grupo, el siguiente semana. Recuerden que voy a calificar básicamente sobre eso. No vale la pena ponerme a hacerles examen, ni quiz test. Encima ese no es el objetivo de acá. ¿Qué pasó con esa gente que se salió? Yo voy a hacer encuesta para que califiquen la clase. Dale. Me salieron dos por ahí. Listo. ¿Quién más va a calificar? Por favor. Daniel Rave, Andrés Felipe, Luis Carlos Sosa. La E corresponde al cinco. ¿Cómo dices? La E corresponde al cinco, doctor. Ah, sí, sí. La E, al cinco. Listo, muy bien. Listo. Bueno, muy bien, grupo. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Solo tuvimos problemas con Mauricio, pero pues yo le creo a Mauricio que tenía problema. La próxima, busquen la manera de mandar un mensaje que es muy fácil conseguir a alguien con celular. Por favor. Listo. Bueno, pero yo le creo porque yo sé que en general ustedes son juiciosos y son serios. Bueno, muchachos, felicitaciones. Nos vemos la próxima semana. Espero que cada vez sea mejor. Próximo grupo, no olviden, vayan, aprovechen AccessMedicin, casos clínicos. Tráiganse algo de ahí. Listo. Tráiganse algo de ahí. No importa que la historia sea reducida, pero con eso hacemos la discusión. Bueno, bendición a todos. Feliz noche. Nos vemos el próximo jueves. Ojalá no haya ningún problema. Yo estoy en Bogotá, pero estoy viajando, llegando antes de la noche acá. Muchas bendiciones a todos. Gracias.